y bueno ya estamos de regreso con aún más información vamos a enfocarnos en el ámbito judicial sabemos que muchos jueces de paz están teniendo que tener sus diferentes diligencias y por eso mismo hay la importancia de resguardar su integridad física y evitar el contagio de hecho el OJ ha adquirido recientemente 100 trajes de seguridad que son desechables para que estos jueces los puedan utilizar si tienen que realizar alguna diligencia afuera de sus respectivas judicaturas de planta tenemos a Hugo Morales con la información en esta mañana así que adelante te escuchamos ¿Cómo estás Hugo? Muy buen día, coméntanos. Buenos días Rodríguez, buenos días amigos televidente, así es el organismo judicial a través de una adquisición pues obtuvo 100 trajes de seguridad desechables esto principalmente para los jueces que tengan que realizar alguna diligencia fuera de sus judicaturas recordemos que si bien el trabajo de los juzgadores es conocer la situación legal de alguna persona que imprige la ley como el toque de queda como el ahora el tema de la provisión de ingerir bebidas alcohólicas y que estas situaciones las conocen ellos en sus judicaturas a nivel nacional también hay algunas diligencias judiciales que obligan a los juzgadores a salir de las judicaturas como por ejemplo una exhibición personal donde se está pidiendo que un juez basado en ley pues vaya a verificar el estado físico y emocional de alguna persona a la cual se considera que se están violentando sus derechos por lo cual es ahí donde el organismo judicial considera que era necesario brindarle al juzgador este traje especial recordemos que son los trajes que incluso utilizan los paramédicos bomberos de diferentes compañías para atender el tema de la emergencia por lo cual las autoridades del organismo judicial consideran que era prudente darle este equipo de insumos también a los juzgadores para la seguridad de ellos son 100 trajes de seguridad desechables que los juzgadores también les explicaron el uso y la forma de poderlo desechar y como también les explicaron que pues queda criterio de ellos en qué momento lo deben utilizar siempre y cuando sean diligencias en las cuales ellos consideran que deben utilizarlo asimismo agregado a este tema de la pandemia recordamos en Pazún quedó un lugar cerrado entonces ahí hay algunas judicaturas el organismo judicial ya ha manifestado de que el trabajo de estas judicaturas continuará de forma normal tomando en consideración las disposiciones del gobierno central y las recomendaciones internas del organismo judicial con lo cual el servicio continuará prestándose de la manera normal siempre con el personal rotándose para evitar las aglomeraciones de las personas en grupos de 10 en espacios pequeños y también se les estará continuando dándoles los insumos que es el gel antibacterial el cloro y los guantes desechables tomando consideración las disposiciones del gobierno central que este grupo de población quedará en un tipo de cuarentena por el caso positivo de coronavirus por lo cual el organismo judicial ha manifestado que se continuará prestando el servicio acatando las disposiciones del gobierno central y de las autoridades del organismo judicial en la información de momento amigos regreso con ustedes al estudio principal bueno gracias hubo por la información definitivamente esto es un pro para los jueces que están realizando cualquier tipo de diligencia de emergencia ellos están también expuestos en primera línea ante la llegada del coronavirus al país y en todas estas medidas no a veces son extremas para poder evitar y limitar la propagación del COVID-19 son 100 trajes que es el primer contingente que van a estar recibiendo desechables esperamos que sean bien utilizados y sobre todo que en cualquier momento en el cual los jueces puedan exponerse tengan este tipo de equipo a la mano para evitar también tener contacto con otras personas y que esto se salga de las manos de las autoridades judiciales agradecemos a Hugo Morales por toda la información que nos brinda día a día que nos vemos en meditation a tarde a día de las horas de las comiencias de la es a la mayor. cosas que están en la noche en la